Tenemos de visita a nuestros amigos de Cocina Sin Excusa y quisimos traerlos a que se refrescaran en el hermoso río Guatapurit aquí en Valledupar y también a que se deleitaran con un espectacular sancocho a la orilla de este precioso río. Para empezar tenemos que prender el carbón. Aclaro que quisimos utilizar leña, pero estaba muy mojado por las fuertes lluvias que han ocurrido en los últimos días. Para prender el fogón vamos a utilizar esta velita. Bueno, vamos a prenderla y vamos a hacer un estilo volcán. Así funciona la velita, pues ponemos un volcáncito de puros carbones. Cuando ya veamos que todos los carbones están rojitos, quiere decir que nuestro carbón está listo para montarle la olla. Mientras se prende el carbón, podemos ir porcionando las costillas, que en este caso vamos a utilizar 2.5 kilogramos, ya que prepararemos bastante sancocho. Una vez hayamos porcionado todas las costillas, pasamos a ponerlas en un recipiente amplio, ya que después le agregaremos el zumo de 2 o 3 limones para limpiarlas muy bien. Masallamos un poco y si se preguntan para qué es el limón, bueno, este sirve para eliminar ese olor a sangre que traen estas costillas. Enjuagamos con abundante agua, ahora la pasamos a otro recipiente y reservamos un momento. Volviendo al carbón, ya este está el rojo vivo, quiere decir que podemos montar la olla. Le agregamos suficiente agua y aquí les aclaro que todas las cantidades van dependiendo para cuantas personas vayan a hacer este sancocho. Le agregamos las costillas, que si quieren las pueden pasar por una olla a presión, para que no se demoren tanto en estar blanditas. Ahora le ponemos su buena cantidad de sal, que es totalmente al gusto. También vamos a ponerle unas cuantas pimientas de olor o pimienta gorda. Seguimos con media cucharada de comino entero. Mezclamos muy bien y dejamos que estas costillas se ablanden correctamente. Mientras tanto, vamos con las verduras. Empezamos picando dos ramas de cebolla larga. Estas se van a picar no muy menuditas. Recuerden que lo que estamos preparando es un sancocho. Vamos reservando en un bol para luego proceder a picar un pimentón rojo sin semillas. Primero lo picaremos en juliana, para luego picarlo en cuadritos bien pequeñitos. Ese mismo proceso llevará este ají verde. Lo agregamos al recipiente y ahí mismo vamos a poner tres zanahorias enteras previamente peladas. Ya lo último que vamos a picar serán dos ramas de apio. Estas se picarán finamente y recuerden que pueden agregarle los vegetales que más les guste. En este recipiente tenemos unos trozos de plátano verde, mazorca de maíz y unos pedazos de oyama ya listos para su construcción. Y hablando de cocción, estas costillas llevan una hora en el fuego y ya están listas para el siguiente proceso. Le ponemos las zanahorias enteras a que se cocinen muy bien. También vamos a ponerle todos los vegetales que picamos. Seguimos con el plátano, la mazorca y la oyama. Mezclamos un poco y dejamos que se cocinen unos 15 minutos. Pero antes vamos a ponerle dos cabezas de ajo bien pero bien machacadas. Le damos otra mezcladita y dejamos cocinar. Pasado el tiempo le agregamos unas buenas papas, unos trozos de yuca. Seguimos con unos guineos o banano verde. Tampoco nos puede faltar unos trozos de malanga y por último su buen pedazo de ñame. Ahora aprovechando que esta zanahoria está blandita la podemos retirar un momento ya que esta llevará otro proceso. Y como vimos que nos faltaba más agua para el sancocho no lo dudamos y le agregamos más. Mezclamos un poco y aquí ya este sancocho está agarrando buena pinta. La zanahoria que sacamos será necesario triturarla muy bien. Aunque es mejor licuarla por obvias razones no lo hicimos. Agregamos esta puré de zanahoria al sancocho, revolvemos todo muy bien y no se les olvide verificar la sal. Si le hace falta agréguenle más. Como ingrediente opcional pueden ponerle un cubito de caldo de costilla. Pero lo que no es opcional es la infaltable pimienta negra recién molida totalmente al gusto. Le damos otra mezcladita y dejamos que este sancocho hierva máxima potencia hasta que los bastimentos estén bien blanditos. Ya cuando hayan pasado aproximadamente unos 15 minutos miren como se ve esta delicia. Pero le falta un último ingrediente con el que cerraremos esta preparación. Y estoy hablando de nada más y nada menos de un buen puñado de cilantro fresco finamente picado. Mezclamos un poco para integrar bien, tapamos y dejamos que se termine de cocinar como máximo 5 minutos para que el cilantro suelte todo su sabor. Pasado el tiempo podemos servir esta delicia de sancocho que en serio quedó espectacular. Se lo recomiendo 100%. En este punto hemos llegado al final de este video. Dios los bendiga y muchas gracias por el apoyo. Recuerden que yo soy Ricardo y en este caso nos acompaña mi linda esposa Juliana y mis amigos de la página Cocina Sin Excusas, Yanka y Natalia. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao. Bueno y vamos a probar como nos quedó este sancocho. Súper delicioso. Prepárenlo. Bueno, ahora vamos a probar como nos quedó el sancocho. En lo personal yo le he hecho picante y limón. Entonces vamos a echarle limoncito. No puede faltar el limón. Y le voy a echar un toquecito de picante. Quedó súper delicioso. Quedó nivelado de todo. Quiere decir que el sancocho está... ¡No! ¡No!